Se han preguntado cuál es la relación de fiestas patrias 28 de julio, este mes patrio con los circos, porque también inicia la temporada de circos. Bueno, a continuación vamos a escuchar a nuestra reportera Abigail Villagómez y cuál es esta relación entre circos y fiestas patrias. Como ocurre durante cada mes de julio, la temporada de circos ha comenzado en Lima, con emocionantes espectáculos para toda la familia. Pero ustedes se han preguntado, ¿por qué se les vincula el circo con las fiestas patrias? Esto sucede cuando la independencia del Perú en el año 1821 se celebró con la presencia de un circo. Posteriormente, durante la guerra con Chile, entre 1879 y 1883, el circo no se detuvo. En medio de un ambiente hostil, muchos artistas circenses levantaban el ánimo de la población en escuelas y plazuelas, utilizando estrados y escenarios improvisados. Esta tradición continuó durante más de 10 años, con un creciente número de artistas, malabaristas, payasos y músicos, que ofrecieron funciones de circo gratuitos para los niños en la recién inaugurada Plaza San Martín. Esto fue el 28 de julio de 1921, en la celebración por los 100 años de independencia de nuestro país. Y ahora que sabes todo esto, no dudes en asistir con toda la familia a uno de los circos en donde dan homenaje a Yola Polastri. Así es, y es por ello que nosotros hemos llegado a Solé Circus, ubicados en Carabahillo, en donde pueden pasar estas fiestas patrias, disfrutando con la familia, con los más pequeños del hogar. Acompáñenos. Estamos en Solé Circus, quienes dan homenaje a Yola Polastri. Vamos a conversar con el dueño encargado, César Condeso, que nos va a detallar un poco más sobre este homenaje que le están dando a Yola Polastri en esta temporada de Circus. Bienvenido a PBO, por favor, coméntenos un poco más. Bueno, nosotros lo hacemos con mucho cariño porque haciendo espectáculos, el Grupo Solimar tiene más de 30 años haciendo. Y no podíamos dejar de pasar esta oportunidad. No es porque Yolita ya se fue, sino que ella nos ha dejado un legado, una enseñanza a toda la familia. Y gracias a Dios, acá la tenemos a la Yolita, que pues ella con todo respeto y cariño lo está llevando en alto. Nosotros siempre estamos con el lado humanitario. A todas las familias, a todos los niños, las condiciones que muchas veces acá son bienvenidos. Solamente vayan a la caja, van a tener pase libre ellos. ¡Qué interesante noticia! La verdad, qué buena y bonita noticia en realidad. Estamos acá en Carabahío, en la avenida Chimpoclio, a Cuadre 10. Ahora aprovechando las fiestas patrias, creo que es una alegría familiar. Invito a todas las personas, simplemente que se acercan a la caja y digan que quieren ver el espectáculo de Yolita. Yolita, gratis señores, gratis. Creo que eso es lo mejor que uno puede hacer para Yolita. Así es, qué buen gesto. Entonces, ya saben, están totalmente invitados a todos los que quieran ver un show. Así protagonizado como pues Yola Polastri. Y desde aquí para PB91.9 FM, en la Radio Confía. Adelante, estudios.